A ti no te pueden violar, tú eres muy gordo. Claro que sí, a todos lo pueden violar. Para violar a alguien le tienes que buscar, tiene que ser bonito. Entonces a ti no te violarían. Junior, déjate el pelo. ¿Cuándo me voy a hacer la foto? No tengo plata. Ya va a empezar el colegio y si no te tomas la foto no vas. No te digas la plata para la foto. No. Mi mamá me la vas a dar ahora. ¿Me acompañas? ¿No se va a notar que no tengo zapatos altos? No, no se, no se va a notar. En una foto que arrena nada más. Yo me voy a tomar la foto vestida de cantante con el pelo liso. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? ¿Por qué? Para que tu mamá te quiera. No hay donde me huele como me dice el pelo. Solo quieres ser bonito y arreglarse. A ti se bailan, no te gusta. Eso no es verdad. ¿Por qué bailas así? Porque me da la gana. ¿Cómo? Porque me da la gana. 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 Porque me da...